Les cuento que impactante es el relato de una de las sobrevivientes a la tragedia en la autopista del Sol. La afectada asegura haber visto cómo agonizaban los otros pasajeros y agradeció estar con vida. Más detalles tiene la periodista Alejandra Mayra. ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mónica. Estable físicamente pero devastada a nivel psicológico. Así dice sentirse María Fernanda Contreras, esta joven de 23 años, que es una de las 16 sobrevivientes al fatal choque que dejó 20 muertos en la autopista del Sol. La mujer, estudiante de diseño gráfico, viajaba todos los días a Santiago y ese martes lo hizo en el asiento número 21 de la empresa Turbus. Describió lo vivido como una verdadera carnicería humana y pese a que salió eyectada de la máquina, no se explica cómo sobrevivió a este accidente. María Fernanda, que en primera instancia se había dado por muerta, dijo que no recuerda por qué el chofer del bus se salió de la pista impactando al camión pero descartó en forma enfática que este se haya quedado dormido. Los invito a escuchar el impactante testimonio de María Fernanda Contreras esta mañana. Esto era como una carnicería. Ver gente que yo conocía, verlas ahí, gente agonizando y todo eso, o sea, yo digo, fue de milagro que me salvé. El chofer dio como una vuelta en U, en U, y para mí fue como un dos que fue la vuelta en U y cuando cayó, pero yo no sentí ni el golpe del camión, ni que se quebraba en vidrio, ni siquiera sentí gritos de las personas. María Fernanda está internada en la Mutual de Seguridad con lesiones menores, pero también están internadas otras tres personas en estado de gravedad. Pero a raíz de este accidente, las autoridades tomaron cartas en el asunto y es por ello que el ministro de Transporte, Felipe Morandé, anunció esta mañana la tramitación con suma urgencia de dos proyectos. El primero, el que hace obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los buses y por otra parte el que estipula licencias por puntaje, además de haber instruido la implementación de las listas de pasajeros en todos los buses. Estas medidas como forma de ojalá prevenir accidentes como el que ocurrió el martes en la autopista del Sol, Mónica. Así es, un verdadero milagro que María Fernanda esté solo con lesiones leves. Gracias Alejandra por tu informe, buenas tardes. Así es, buenas tardes.